Y a esta hora arrancamos la información de último minuto, como cada miércoles vinculado a la producción, el dignatario venezolano encabeza esta nueva jornada productiva. Presidente, feliz tarde, lo escuchamos. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela. Mi saludo hoy miércoles 24 de marzo 2021, miércoles de cuarentena radical. Estamos haciendo un gran esfuerzo de la cuarentena. Aquí estamos Sil y yo en cuarentenao, otra vez. Cuarentenao, 14 días. Es una expresión viscocuyana, cuarentenao. Viscocuyana de Viscocuy y de Escalona. Vamos, como debe ser, tiene que ser así. Mándame a buscar el aparato. Bueno, voy a ponerlo aquí. Mi saludo, pues, compañeros, miércoles productivo. Miércoles 24, hoy de junio, recordamos, quisiera hacerlo antes de arrancar toda la parte productiva, que va a estar muy interesante y algunos anuncios muy importantes en lo que son estos miércoles productivos. hoy dedicados de manera expresa a la gran misión agrovenezuela, a los nueve vértices, los nueve vértices de la gran misión agrovenezuela. Dedicados de manera particular, empujando, empujando, motivando, sembrando una patria, construyendo la patria productiva. Pero hoy, 24 de junio, recordamos los tres años, aquel día en que recibimos la infausta noticia de la partida física del maestro José Antonio Abreu. José Antonio Abreu, constructor de patria, José Antonio Abreu, de valores. Dejó un legado tangible y que se pierde de vista para Venezuela y para el mundo. ¿Cuántos músicos venezolanos hay por el mundo forjados en el sistema Simón Bolívar? En el sistema del maestro Abreu, ¿cuántos venezolanos triunfando en el mundo con las facultades que adquirieron aquí, en su terruño, en Venezuela? Por un hombre que creyó en sí mismo y creyó en nuestro país. Por eso rindo homenaje al maestro José Antonio Abreu, a tres años de su partida física. Y digo que su legado, el sistema de orquesta, está vivo y contará siempre con nuestro apoyo, con mi apoyo. Todos esos niños y niñas del sistema, toda esa juventud hermosa, para que el sistema de orquesta siga su curso el resto de este siglo XXI. Su curso forjando valores, forjando juventudes, sembrando en el corazón, en la mente de nuestros niños, niñas y jóvenes, los sueños grandes de una patria, la patria de Bolívar. ¿Qué gran bolivariano fue el maestro José Antonio Abreu? Gran bolivariano. Creo que es uno de los hombres que conocí, que más conocía de la vida de Bolívar. Yo recuerdo que un día, junto al maestro Dudamel y otras personas, me visitaron en Miraflores. El maestro Abreu, Gustavo Dudamel y otras personas, para ver el preestreno de la película Bolívar. Esa película que fue famosa, pues. Y vimos la película juntos. Gustavo Dudamel, el maestro Abreu y, bueno, otras personas, no las recuerdo completamente. Estaba Silvia conmigo, estaba la doctora Delcy Rodríguez, para entonces ministra de Comunicación. Y disfrutamos la película, pero después disfrutamos de una conversación larga para conocer la profundidad de los detalles de la vida de Bolívar en boca del maestro Abreu. Del pensamiento de Bolívar. Es más, corregía elementos que contaba la película y decía, esto no fue así, esto fue así. Un gran bolivariano. Y por ser un hombre que conocía a Bolívar, admiraba y amaba al libertador Simón Bolívar, le puso sistema de orquesta Simón Bolívar. Eso debe saberse a las generaciones que vienen. Deben saber que el sistema de orquesta lleva el nombre del libertador Simón Bolívar. Y que uno de los valores más grandes que se forja es el valor del patriotismo, del amor a Venezuela, de no traicionar a Venezuela bajo ningún aspecto ni jamás. El amor a Venezuela, el amor a la patria. Le doy gracias a Dios, a Dios y a la vida, por haber podido conocer y contar con los consejos del maestro José Antonio Abreu. Gracias a Dios, gracias a Dios, le canto, le canto gracias a la vida por haber contado con su palabra, su amistad. Y le doy gracias a Dios y a la vida porque Venezuela tuvo un hombre que sembró para siempre. José Antonio Abreu. Vamos a ver este video para recordarlo. Justo recuerdo, justo reconocimiento a un gran venezolano, a un gran hombre. Adelante. José Antonio Abreu, ¿cómo te queremos, José Antonio? Te apreciamos, te admiramos. Este hombre humilde llegó a llenar la patria de música, de esperanza y de fe. Que además de maestro de la música, es maestro de la palabra. Y sabe siempre llenarnos el alma o avivar más bien en nuestra alma el fuego sagrado de la patria. Hagamos que la vida no sea un error, que la vida no sea una equivocación. Como tú decías, maestro, estudiando, cantando, tocando, luchando. José Antonio Abreu. Un aplauso de Venezuela para ti. Un reconocimiento de todos para ti. Mucha admiración tuve y tengo por el maestro Abreu. Con el cual cultivamos una bonita relación de amistad, de trabajo, de cooperación. Un gran hombre, de Venezuela y del mundo. Su obra está en los barrios de Venezuela. Trascendió el maestro Abreu. Todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que ser para fortalecer su legado. El maestro Abreu deja un gran legado moral, ético, cultural. El maestro Abreu hizo historia de la bonita, de la grande, construyendo una gran obra en la juventud, en los niños, en las niñas, en la familia venezolana. Lo único que me queda decir es, gracias maestro Abreu. Gracias, mil gracias por siempre. Todo lo que se haga tiene que ser para fortalecer su legado. Todo. De los buenos venezolanos. De las buenas venezolanas. De la gente que siembra para todos. Que siembra valores. Que siembra amor. Que siembra confianza y fe en Venezuela. De los que creen en Venezuela, a pesar de los pesares y de las dificultades. De los que siempre creen con optimismo en la grandeza de nuestra patria. Así debe ser. Así será. Ustedes lo verán. Bueno, miércoles, miércoles productivo. Miércoles, 24 de marzo. 24 de marzo. 24 de abril. 24 de mayo. 24 de junio. Faltan 90 días. Para la gran jornada nacional y mundial de celebración. De la victoria de la batalla de Carabobo. 200 años de la victoria antiimperialista, anticolonialista de la batalla de Carabobo. 200 años. 90 días apenas. Nosotros tenemos que celebrar Carabobo cada día, cada momento. Con nuestro trabajo permanente. Fíjense. Estuvimos revisando hace una semana en la jornada de trabajo que hicimos. Los nueve vértices. Nueve vértices de la gran misión agro-venezuela. Yo le he pedido a las organizaciones de base, a las corrientes revolucionarias del campo, a todos los movimientos del poder popular, a los movimientos comunales, a todos los sectores sociales y corrientes revolucionarias del campo. Le he pedido que revisemos a fondo y estudiemos a fondo estas nueve vértices para nosotros trabajar a los detalles de los procesos productivos. Necesitamos elevar, por ejemplo, los niveles de producción de proteína animal para satisfacer ampliamente las necesidades de nuestro pueblo. Es un primer elemento. La economía real es la economía que produce el alimento para la gente. Y esa economía real está garantizada por estas nueve vértices del plan de la gran misión agro-venezuela. Aprovecho para anunciar que voy a firmar en este momento el anteproyecto de ley para llevarlo a la Asamblea Nacional a su discusión, a su consulta y a su aprobación el anteproyecto de ley de la gran misión agro-venezuela. Aquí lo tengo, precisamente. Aquí va un conjunto de reformas, de propuestas renovadoras que han surgido de todos los debates. No me pusieron aquí la marquita, calona. Aquí va, fíjense. Aquí firmo para su entrega aprobado el proyecto anteproyecto de ley de la gran misión agro-venezuela directo para la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta que la gran misión agro-venezuela es precisamente la concreción del proyecto nacional Simón Bolívar en el campo, de la Venezuela potencia en el campo, de la construcción de la economía real, de la elevación de la capacidad de producción. Aquí está, precisamente, ministro Castro Sotelo. Ya se lo envío. Tenemos que estar todos los líderes, jefes de las unidades territoriales que están conectados en videoconferencia. Bueno, vamos a conectarnos con el Congreso Bolivariano de los Pueblos Capítulo Campesinos y Campesinas, Pescadores y Pescadoras, para participar en las grandes jornadas de consulta sobre la ley que seguramente se van a convocar. Y además, convertir este proyecto de ley en una fuerza movilizadora para perfeccionar los sistemas de distribución de la tierra, de entrega de la tierra, de preparación de los campesinos, de garantía del financiamiento, de los insumos, de las maquinarias, del apoyo científico, de la innovación, de los nueve vértices de la gran misión agro-venezuela. Vamos a garantizarlo, que sea un empuje nuevo, un empuje especial, para que esto sea así. La economía es real. La gran misión agro-venezuela y su motor agro-alimentario son pilares fundamentales de la soberanía y de la seguridad de nuestro país. Pilares fundamentales. Va directo, pues, la garantía de los CLAP, la garantía del plan proteico nacional, la garantía del abastecimiento nacional, está en nuestra tierra, en nuestras manos, y lo estamos haciendo. Sabemos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Fíjense, vamos a hacer un pase inmediatamente para que nosotros veamos el apresto operacional de la distribución del pescado en toda la Semana Santa y más allá, precisamente en el sector Mampote, Parroquia Guarenas, Municipio Plaza, allá está el compañero ministro Juan Luis Laya, precisamente, con Rafael Escobar, gerente de la planta procesadora, para que ustedes vean el trabajo que se está haciendo. Producir, preparar y distribuir para elevar la capacidad de entregar proteína animal a nuestro pueblo. Adelante, ministro Juan Luis Laya, ministro Juan Luis Laya. Gracias, presidente, desde aquí, desde Guarena, le saludamos a todos los compañeros de la gran misión Agro Venezuela, también saludo a nuestros pescadores y pescadoras, acuicultores y acuicultoras de todo el país. Presidente, hoy quisimos mostrarle a usted y al país cómo estamos procesando la mejor proteína del mar, la sardina. Estamos desde aquí junto al compañero Rafael Escobar en el proceso de embolsado de sardina, verificando siempre el tamaño que debería ser 19 centímetros y empacándolos en bolsa de un kilo y luego esas bolsas son empacadas para llevarlas a la distribución directamente de los CLAC. Presidente, nosotros desde aquí podemos decirle que ya llevamos en producción de sardinas más de 2 millones 600 kilos producidos desde nuestro estado Sucre y nuestro estado Nueva Esparta. Ya nos informan que desde el estado Sucre y Nueva Esparta seguimos calando una gran cantidad de sardinas para aumentar la cantidad de distribución en nuestro país. Aquí también, presidente, le queremos mostrar el pescado variado que poco a poco va siendo distribuido a través de la metodología al cual usted dirigió con el ministro Tellería de poder involucrar el pescado entero a esa distribución CLAC. Aquí están las picujas, el corocoro, el roncador, la cabaña y aquí está ese jurel que a usted le pasábamos. Esas imágenes que subió en su Instagram, aquí nos mandaron dos jurel de cuatro kilos cada jurel. También, presidente, seguimos promocionando en presentaciones también enteras para seguir ayudando al consumo de proteína del río a nuestra gente, nuestra población. Y, por supuesto, presidente, le presentamos aquí el pescado salado. El pescado salado es muy popular para comerlo en Semana Santa. Ya nosotros estamos presentando nuestra popular cabaña salada para así mostrarle al país todo el trabajo que vienen haciendo los equipos desde Corpeca, que es la distribución de pescado, y poder nosotros, conjunto, a nuestros consejos de pescadores, junto, a nuestros CLAC, seguir aumentando la distribución de pescado. Yo quisiera que el compañero Rafael también pudiera hablar sobre todo el trabajo que hacemos desde aquí, desde esta planta. Adelante, Rafael. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, presidente. Aquí le vamos a hablar un poco sobre nuestra sardina, elaborada con el mejor cariño y el mejor producto para nosotros poder llevar a la mesa al venezolano la mejor sardina. Una sardina que nosotros caracterizamos como el oro del agua, el oro que lo tenemos a través de nuestras playas y nuestras costas. Vamos a hablar también sobre el embutido de mar, que es nuestro producto de pescado llevado a mortadela. Una mortadela que tiene unas propiedades excelentes donde el 90% de la proteína de este producto tiene un 90% perdón, de proteína más un 10% de aditivos y conservantes. Lo invito a que la pruebe, presidente. Un producto de alta calidad. Aquí nos vamos a la harina de pescado. ¿Qué sucede con esto, presidente? Nosotros aquí demostramos que todo el producto de pescado es aprovechable. Esta harina de pescado es la cabeza y la cola del producto que mayormente se rechaza. Nosotros lo aprovechamos para hacer harina de pescado. Esta harina de pescado se lleva a plantas de cultivo de camarones, de cultivo de cachama y no solamente eso, presidente, sino también lo aprovechamos para alimentar a nuestros cerdos, nuestras reces y obviamente llevarlo a las piscinas donde se cultiva el camarón y la cachama. Y bueno, siempre haciendo como siempre bajo las directrices del ministro, haciendo menos con más. Así es, bueno, presidente, nosotros desde aquí le estamos promocionando a todo el país más de 560 jornadas para el plan Semana Santa, que eso vamos a distribuir pescado salado, pescado fresco, pescado también procesado y junto a todas nuestras plantas procesadoras estamos listos para salir a distribuir a través de nuestros camiones de la caravana de la sardina, de la feria del pescado, más de 71 camiones que llevamos nosotros junto a todo el equipo que maneja nuestros camiones de la caravana de la sardina para poder ayudar al pueblo venezolano a consumir una proteína mucho más barata que la que tenemos en los comercios. Así que bueno, presidente, desde aquí junto a todo el equipo de nuestras plantas procesadoras nosotros les decimos que yo como pescado, nosotros comemos pescado y todos comemos pescado. Que viva la patria, presidente, que viva usted, Nicolás Maduro y que viva Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Adelante, presidente. Así es. Verdaderamente aleccionador, ¿viste? Ver cómo se aprovecha todas las partes del pescado. ¿Cómo hacen sus latas de sardina? ¿Cómo preparan el pescado salado para la Semana Santa? ¿Cómo aprovechan la cola y la cabeza para hacer este alimento, este polvo de pescado? ¿Cómo hacen este preparado para una mortadela? Mándame esa mortadela para probarla. Bueno, fíjense ustedes todo el proceso, manos venezolanas, Madeline Venezuela. El trabajo, como dice nuestro amigo Rafael Vázquez, al trabajo nadie le gana. El trabajo es la base de nuestros milagros y Venezuela va hacia un milagro económico, productivo, de crecimiento, de la economía real. Esta es la economía real, la economía que crea bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, de la familia venezolana, la economía que crea riqueza real. Esta es la riqueza real. Bienes y servicios para satisfacer la necesidad de la gente. En este caso, pescado. Yo como pescado, tú comes pescado. Ahora, vamos a la Semana Santa, Alaya. Estamos toda esta semana y la semana próxima, la semana próxima es la Semana Santa. Bueno, en esa Semana Santa estamos en cuarentena radical. Ya se ha coordinado con las iglesias. ¿Cómo se va a hacer para cuidar a la gente? Cuarentena radical. En el caso de las procesiones saldrá la procesión, saldrá el Cristo el Nazareno a recorrer la ciudad. Y la gente podrá verlo desde sus balcones, desde las esquinas, para evitar concentración, como lo hicimos el año pasado. ¿Ve? En ese sentido, hay buena coordinación con las iglesias. Buena coordinación. Yo he le he pedido a la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, que se encargue personalmente junto a todo el ministerio en coordinación cívico-militar-policial con las iglesias para que la Semana Santa sea una semana de oración, exitosa, de oración y de cuidado extremo, porque estamos batallando contra la tercera ola. Hemos tomado pasos adelantados, Laya, para esta tercera ola. Hay que cuidarse, todos tenemos que saber que hay que cuidarse para cortar esta segunda ola, perdón, corrijo, esta segunda ola que comenzó a levantarse desde el viernes pasado, desde el viernes pasado comenzó a levantarse esta segunda ola con la llegada de las dos variantes brasileiras, la P1 y la P2. Dicho sea de paso el comentario, esas variantes llegaron a otros países del sur, bueno, tienen a Brasil contra la pared, Brasil ha roto récord, lo lamentamos mucho y nos solidarizamos con el pueblo de Brasil, ojalá pudiéramos hacer más por el pueblo de Brasil, ha roto récord de contagios, de fallecimientos, Brasil es el epicentro mundial del coronavirus con sus variantes, pero sus variantes, la variante brasileña, la variante Bolsonaro del coronavirus, Bolsonaro P1 y Bolsonaro P2 han llegado a Uruguay, a Paraguay, a Chile, es lo que he visto en los reportes, así que hay que cuidarse, ¿cómo van a ser ustedes? Laya, dime de manera precisa, contundente y concreta, ¿cómo van a ser ustedes para distribuir este pescado? ¿Cómo va a ser esta feria del pescado? Cuidando la bioseguridad, adelante. Gracias, presidente, mire, nosotros podemos mostrarle lo que estamos haciendo desde esta planta, de igual lo estamos haciendo en el resto del país, son bolsas preparadas para facilitar la distribución directamente a nuestros claves, importante, presidente, que dentro de estas bolsas vienen presentaciones de un kilo, para que entonces solamente podamos ir a las comunidades a entregarlo antes prepagado a través de la metodología que es la mejor metodología que funciona a través de nuestro poder popular, que es la de CLAP. La idea de procesar el pescado es para hacerlo mucho más rápido, tener menos contacto con los ciudadanos, los compañeros que activan desde los CLAP y a través de nuestras caravanas, a través de nuestros comercios, de todas las pescaderías municipales, nosotros garantizar todas las medidas de seguridad. Usted puede ver aquí, presidente, también esta planta cumple con las medidas de bioseguridad, tienen sus gorros, tenemos nuestros guantes, todos los que entran a esta planta también tienen que seguir con las medidas de seguridad. Estamos haciendo lo propio en todos nuestros procesos para poder garantizarle al pueblo venezolano un producto de primera calidad, un producto de la proteína del mar y la proteína del río, presidente. Seguimos trabajando para que junto a usted como líder del proceso revolucionario nuestra gente siga comiendo pescado, presidente. La bolsa llegue directo, la gente puede pagar como se está pagando ahora con el carné de la patria, ¿verdad? Con el carné de la patria paga el CLAP, paga la proteína animal, en este caso paga el pescado directo y no hay contacto, un billete por aquí, un billete por allá, no hay contacto. Tenemos que prepararnos para que esto sea así precisamente producir, distribuir con todas las medidas de bioseguridad para nuestro pueblo. Bueno, Olaya, continúen ustedes, ya saben, atiendan muy bien el Congreso Bicentenario de los Pueblos de pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultoras. En el sistema del carné de la patria se han inscrito más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que quieren participar directamente en el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Ustedes, el equipo promotor nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, de pescadores, pescadoras, de acuicultores y acuicultoras, conéctense con más de 150 mil venezolanos y venezolanas que quieran participar específicamente en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, capítulo, pescadores y pescadoras. Ustedes están haciendo algo ya en esa relación, ya están conectándose con esa gente, los están convocando, los están informando. Dímelo. Sí, presidente, pudieron también darle un avance de todo lo que hemos hecho durante el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Creamos un Estado Mayor de pesca y acuicultura, donde por estados y por municipios participan nuestros consejos de pescadores, ellos a su vez eligieron una vocería que son su vocería dentro de todo el territorio de sus consejos de pescadores y a su vez eligieron una vocería estadal para que sea la voz de todos sus pescadores a nivel nacional. Hemos hecho, presidente, más de 400 reuniones, hemos hecho más de 600 asambleas, han participado más de 8000 pescadores y pescadoras, acuicultores y acuicultoras, todos listos y preparados para el 19 de abril, presidente, para también junto a todo nuestro equipo nacional, el lanzamiento de nuestros consejos presidenciales, donde el sector pesca y acuicultura va a tener participación y van a ser voceros reales, voceros de sus mismas comunidades, voceros pescadores que sean la voz de ellos mismos, ellos mismos van a pararse y van a hablar por su mismo sector, presidente, seguimos trabajando y nosotros como pescadores también artesanales seguimos apoyando a nuestro sector. ...excelente, muy bien, hay que seguir avanzando, bueno, me despido de ustedes, sigan trabajando con empuje, con fe, con confianza absoluta en la fuerza que vamos levantando. Vámonos directo al municipio Irribarren, allá en el estado Lara, sector Las Playitas, parroquia Tamaca, allá está Faiz Cacén, viceministro de Desarrollo Agrario y Gestión de Tierra, precisamente participando de una inspección en la producción genética de caprinos, ovinos y derivados lácteos en Agropecuaria El Triunfo, junto a su copropietario Roberto Jesús Lugo Briceño de Agroinversiones El Triunfo. Adelante. Gracias, presidente. Reciba desde el estado Lara, el estado combativo de Lara, desde el municipio Irribarren, parroquia Tamaca, un saludo combativo desde acá, de esta unidad de producción, referencia nacional y mundial, un centro genético El Triunfo. Estamos acá, pues, en el marco de la gran misión Agro Venezuela y también, por supuesto, en el desarrollo de ese sistema productivo de especies menores, de esta especie rumiante, como son los ovinos y caprinos, o sea, los ovejos y los chivos, pues, aquí estamos, vamos a acompañar este extraordinario sistema productivo que nos van a explicar acá, en esta pequeña extensión, menos de una hectárea, presidente, aquí hay 0.5 hectáreas y tenemos más de 400 animales entre ovinos y caprinos. El desarrollo extraordinario de este sistema productivo que se suma, pues, al desarrollo de las otras especies. Aquí están estos muchachos, estos jóvenes muchachos, vanguardia, irreverencia, juventud productiva que nos van a explicar cuál es el desarrollo, la tecnología, el alcance que han tenido con la transferencia de embriones, de alta genética, de alta pureza y es aquí Roberto Lugo, Luis, Juan Alirio y aquí está el chapo, un ejemplar de raza peligrís que nos acompaña también en esta tarde para explicar este sistema productivo. Roberto, hermano, explícanos por favor todo el desarrollo que ustedes tienen acá. Sí, buenas tardes, muchas gracias, viceministro. Un saludo, presidente, muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecerle por todo el apoyo que nos han dado a nuestro rubro a través de la presentación del anteproyecto de ley para el fomento de la ganadería ovina y caprina. Aquí tenemos unos ejemplares ovinos, como dijo el viceministro, la raza peliwey, una raza materna totalmente adaptada a nuestro trópico ya que no presenta ningún tipo de formación de lana. Eso le permite ser un animal muy rústico, muy prolífico a pastoreo. Tenemos en la parte ovina también tenemos el animal que tiene Luis que es champion, él es un animal de la raza white dorper, el papá de él es australiano, es una raza cárnica, como podemos ver, los cuartos traseros que es uno de los cortes más preciados en los ovinos, tiene una formación excelente, extraordinaria en comparación con el peliwey que lo que hacemos con él es tener forma rebaños de hembras que nos permitan hacer cruces terminales con la raza cárnica. Extraordinario, Roberto, extraordinario. Entonces, presidente, camarada, toda Venezuela, aquí estamos pues dando demostración en estas instalaciones extraordinarias, en este centro genético que se desarrolla pues y que se convierte en eficiencia productiva, un sistema productivo viable, sustentable y rentable de producción de carne y de leche. Seguimos aquí, insistimos en nuestras potencialidades, insistimos en nosotros como gente, como jóvenes, como hombres de combatividad y de producción, camarada. Seguimos venciendo, seguimos produciendo porque producir es vencer. Adelante, presidente, muchas gracias. Bueno, tremendos animalotes, pues. Bueno, ahí está la Venezuela de verdad, la Venezuela que cree, la Venezuela que ama, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que produce. es una Venezuela profunda que está regada por todos lados. ¿Cuál es la base del trabajo? La fe en sí mismo, la fe en el país y el compromiso creciente, el compromiso que ha ido creciendo de los productores, de los venezolanos, de las venezolanas, el compromiso creciente con el trabajo y con el país. Este es el país que tiene la moral en alto, este es el país que tiene la moral en alto, que cree profundo en el ser venezolano. es la fe en el ser venezolano, es la fe en nuestra tierra. Ha habido una guerra multidimensional para destruir a Venezuela. Lo primero que quieren destruir es nuestra alma nacional, nuestro ser nacional, nuestra espiritualidad, nuestra venezolanidad, nuestra historia profunda, nuestra historia libertaria, es lo primero que quieren destruir. Es una guerra multidimensional para atacar las finanzas, robar nuestro dinero en el mundo, robar nuestras empresas en el mundo, atacar la empresa petrolera, atacar el gasducto, atacar todo lo que puedan atacar. Pero lo que más atacan es la mente, el corazón, el alma, la fe, la autoestima colectiva nacional. es allí donde está el ataque principal, a la autoestima colectiva nacional. Y lo atacan de arriba, de abajo, del centro, de la derecha, de la izquierda, se fabrican ataques de todo tipo contra Venezuela para que el venezolano, la venezolana, tiremos la toalla, nos rindamos y abandonemos esta alma hermosa y buena que tenemos de siglos de siglos de lucha, de siglos de perseverancia. Y no ha sido así, ni va a ser así. Al contrario, en estos años de mayor agresión y ataque, 2019, 2020, se incrementó la fe en Venezuela, se incrementó el trabajo productivo. Y nosotros aquí, mira, articulando, articulando, apoyando, respaldando, aprendiendo. Aquí están los jefes y jefas de las unidades territoriales, tomando nota, todos están tomando nota de las orientaciones, la visión, las órdenes, de meterse a fondo, a gobernar junto al pueblo, con el pueblo, para el pueblo, siempre con el pueblo, junto al productor, con el productor, para los productores, para nosotros ver resurgir esa Venezuela potencia, esa Venezuela esperanza, esa Venezuela futuro. Esa es la Venezuela en la que nosotros creemos. Y en la que trabajamos todos los días, con mucha fe en Dios, pidiendo todos los días al Creador que nos dé sus bendiciones, su protección, que le dé sus bendiciones de prosperidad, de progreso a nuestra patria amada, a nuestra amada Venezuela, a nuestra Venezuela amada. Y lo más grande que tiene Venezuela ¿qué es? Bueno, algunos dirán las playas, algunos dirán que lo más grande son los tepulles de Guayana, algunos dirán que lo más hermoso es el Pico Bolívar, el Guaraira Repano, algunos dirán que es el Llano, y tienen razón, pero lo más grande que tiene Venezuela es el hombre, es la mujer, la patria es el hombre, la patria es la mujer, es lo más grande que tenemos, es lo más grande. Alfred Nazaret toma nota para las campañas que hay que hacer para contrarrestar cuánta guerra psicológica que pretende desmovilizar, desmoralizar, desmotivar y hacer sentir en algunos casos vergüenza de ser venezolano. Han hecho una campaña para hacernos sentir avergonzados de ser venezolano. La campaña que hay en el mundo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, la campaña para perseguir a los venezolanos, la campaña que hay permanente de xenofobia, tiene dos caras. Una cara hacer sentir a los venezolanos avergonzados de su nacionalidad, hacerlos sentir esclavos y otra cara la campaña de despreciar y echarle la culpa a los venezolanos de todos los males del capitalismo salvaje de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, por ejemplo. Todos los males de la falta de seguridad social, de salud, de educación pública, de vivienda, de ofertas de trabajo, todos los males del capitalismo salvaje de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, se lo quieren endilgar a los venezolanos, al grupo de venezolanos que ha ido para allá. Muchos de ellos están regresando por miles. Si tuviéramos más aviones, bueno, haríamos un puente aéreo con 10, 20, 30 aviones y se vendrían miles, se vendrían todos, pues, estoy seguro de eso. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos. Venezuela es la tierra sagrada, milagrosa de las oportunidades y para Venezuela todo el amor, todas las bendiciones. Venezuela, amada Venezuela, voy a firmar otro proyecto de ley. Señor gobernador, perdón, señor ministro, Castro Soteldo, no lo veo ahí, señor ministro, quiere decir que serían dos leyes que se suman a las dos leyes que usted llevó a la Asamblea Nacional, señor ministro, Castro Soteldo. Aquí voy a firmar el anteproyecto de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la salud agrícola integral. Yo quisiera que tomara la palabra ministro Castro Soteldo para que informemos a nuestro pueblo, actualicemos a nuestro pueblo de las leyes entregadas la semana pasada en la Asamblea Nacional y de estas dos leyes que hoy estoy firmando, la ley de la misión, de la gran misión agrovenezuela y la ley de la salud agrícola integral. dos leyes fundamentales para apoyar el crecimiento de la economía real del campo venezolano, la producción de alimentos. Adelante, ministro Castro Soteldo. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Bueno, hay problemas con el audio. Castro Soteldo está hablando, él cree que lo escuchamos pero no lo estamos escuchando. Alguien por favor de su equipo que le avise que no se le escucha nada. No lo estamos escuchando. Yo le he pedido a Castro Soteldo información sobre las dos leyes que entregamos a la Asamblea Nacional la semana pasada y estas dos leyes que estoy firmando ahora que configuraría un cuerpo de leyes de la gran misión agro-venezuela y del plan del crecimiento de la economía real en el campo. Yo le pido a todos los campesinos y campesinas del país, a todos los productores y productoras del campo que se conecten con la nueva Asamblea Nacional para trabajar este cuerpo de leyes, que las leyes sean útiles y pertinentes a las necesidades y realidades del campo venezolano. Leyes útiles y pertinentes. Leyes que vengan a mejorar todos los procesos. Leyes que vengan a fortalecer los derechos económicos, financieros, sociales, productivos del gran campo venezolano. Leyes, leyes que vengan a fortalecer. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacer una prueba. ¿Tú me escuchas, Castro Soteldo? Yo perfecto, presidente. Perfecto, le oigo perfecto. Ok, bueno, presidente, si me copia, yo lo estoy escuchando perfecto. Le decía que previo a la reunión con ustedes en vivo hicimos una pequeña conversación con nuestros directores regionales y nuestros campesinos y campesinas del Consejo Bicentenario de los Pueblos Capítulo Campesino, donde instruíamos algunos elementos que contemplan la nueva ley del Banco Agrícola, que ya la compañera vicepresidenta del C. Rodríguez está haciendo allí sus aportes junto con el equipo de finanzas, la ley de ovinos y caprinos, que ya los compañeros productores hicieron su comentario, esta nueva reforma de ley al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, contempla, entre otras cosas, en primer lugar, la participación protagónica del Poder Popular, en las actividades de salud, agrícola integral y del derecho y disfrute a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Se identifican los espacios de control donde tendrá actuación el INSAI, se incorporan elementos necesarios para la generación de productos de origen animal y vegetal de alta calidad. Lo que vimos hace poco en el encuentro con los compañeros productores del triunfo, por ejemplo, ellos están planteando, dada la calidad de la genética que tienen, la exportación de genética de ovinos para Rusia, que ya tienen clientes allí interesados en este tipo de genética, en este tipo de animales y están ya coordinando con nosotros para llevar adelante el tema de la exportación de manera adecuada. Se también plantea la ley mecanismos para fortalecer la vigilancia sobre plagas y enfermedades en la producción agrícola mediante diagnósticos oportunos y entre otras cosas también elimina la discrecionalidad que tenía el Instituto de poder cobrar algunos servicios que el Instituto presta como por ejemplo la verificación sanguínea de la calidad de la salud de los animales, por ejemplo, la verificación de la calidad de la semilla, la determinación de los esquemas de germinación, el registro de los insumos que tienen que ser aprobados por el INSAI, es decir, una cantidad de elementos que le van a permitir al Instituto Nacional de Salud Integral de nuestro país ser autosustentables. Y por otra parte, presidente, quería señalarle que también ya la compañera almirante en jefe Carmen Meléndez y el almirante en jefe Remillo Ceballos tuvieron la delicadeza de invitarnos a un encuentro con todos los comandantes de SODI para activar ya en tres estados los cuadrantes rurales de paz. Y ya están activándose más de 200 equipos en los distintos estados, Anzuate, Ibarinas, Cogedes, Guarico, Lara, Mérida, Miranda, Monaga, Portuguesa, Trujillo, Táchira, Yaracú y Zulia para llevar adelante la activación de los cuadrantes de paz que fue una de las instrucciones que usted también la semana pasada nos daba al día siguiente ya. Carmen Meléndez y Remillo Ceballos se activaron. Se activaron y ya pusimos en marcha este espacio. Y estamos ahora, mañana, entregaremos a la Secretaría de la Asamblea Nacional estos dos anteproyectos que usted hoy acaba de aprobarnos para seguir avanzando en los nueve vértices de la gran misión agro-Venezuela. Adelante, presidente. Muchas gracias, compañero ministro. Castro Soteldo, gracias. Bueno, y a todas las unidades territoriales. De verdad, es muy importante todo el esfuerzo que hacemos para ir articulando todo el sistema. Venezuela tiene que tener un sistema productivo del campo, mejorarlo. Tenemos que elevar, miren, cuánto ha costado el daño que le hizo el modelo capitalista dependiente, rentístico, petrolero, a la economía, a la sociedad. ¿Cuánto ha costado, Castro Soteldo, ir creando conciencia, levantando una cultura productiva del campo, levantando la motivación, preparar a los nuevos profesionales, preparar a los nuevos trabajadores, apoyar las empresas una a una en todas las unidades del país? ¿Cuánto ha costado llevando un proceso? Y llevando un proceso, y hoy puedo decir, hoy ha costado mucho, ha costado mucho. ¿Cuánto ha costado para llegar a esta síntesis maravillosa de una política integral del desarrollo del campo, que es la gran misión agro-Venezuela? Una gran misión creada por Chávez y relanzada por nosotros. Para toda esta etapa, la gran misión agro-Venezuela. ¿Cuánto ha costado para llegar a tener una política con nueve vértices? Nueve vértices totalmente pertinentes, necesarios, útiles, viables, posibles? Ahí los vemos, todos los vértices, todos. El primero, el de tierra y espacio es productivo. Ahí estamos, mire, hay que estudiar, hay que estudiar. Como decían los muchachos hace años, hay que estudiar, hay que estudiar, si no, el que no estudia en Guaidó va a parar, algo así, gritaban. Hay que estudiar, hay que estudiar, el que no estudia en Guaidó va a parar. Valga el chiste, es un chiste, vale, hay que explicarlo. Ahora, fíjense ustedes cuánto ha costado y tremendo esfuerzo que hay que seguir haciendo de liderazgo, de articulación de fuerza, de unión, de unión. Y vamos a continuar. Fíjense ustedes, aquí tenemos la entrega de títulos de tierra. Esto, para mí, es una gran felicidad, porque recuerdo la batalla que dimos por la ley orgánica de tierras. ¿Se recuerdan? Esa batalla llevó a un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002. La batalla por la tierra, la batalla por la democratización de la tierra, la tierra para quien la trabaja, y la revolución bolivariana continúa. Vamos a una entrega de títulos de tierra a campesinos y campesinas del predio productivo El Carmen. En el Estado de La Guayra, en Carayaca, en el sector de Petaquire, allá en Petaquire, en esas montañas hermosas, está el joven David Hernández, presidente del Instituto Nacional de Tierras, entregándole a Carlos Cruzco y a toda la comunidad el título de su tierra. La tierra para quien la trabaja. Justicia, justicia, justicia. Adelante, David. Gracias, presidente, por el pase. Nos encontramos desde el Estado La Guayra, desde este hermoso cielo, desde esta hermosa tierra, productora, agrícola, en la parroquia Carayaca, combativa parroquia Carayaca, invicta. Aquí estamos con el compañero Carlos Cruzco, quien viene desarrollando un proceso productivo hace aproximadamente 14 años y ese proceso productivo lo viene desarrollando junto a su familia. Aquí estamos entregándole el título de tierra en su nombre, el título número 2.565, 2.565 títulos de tierra que se le han entregado a los productores, a los campesinos, a las campesinas de este poderoso Estado La Guayra. Aquí estamos realizando una actividad en el marco de los vértices de la Gran Misión Agro Venezuela y esos vértices están campo adentro, presidente. Esos vértices están dando respuesta como una herramienta científica de planificación y de políticas públicas enmarcadas por supuesto en la revolución agraria que todos los campesinos y campesinas están desarrollando en el campo venezolano. Estos campesinos, estas campesinas vienen combatiendo la guerra económica y son los que están venciendo la guerra económica y por eso en nombre de usted presidente le entrego el título de adjudicación de socialista de tierra al compañero Carlos Cruzco aquí se demuestra una vez más que los vértices de la Gran Misión Agro Venezuela están en marcha están en marcha en el campo venezolano hoy nuestros campesinos nuestras campesinas demuestran una vez más la lucha para derrotar la guerra económica es aquí en la tierra porque esta tierra es nuestro futuro y por supuesto nosotros vamos a avanzar hacia el acompañamiento hacia la profundización hacia la formación de nuestros campesinos y campesinas y que por supuesto a partir de este momento el compañero va a aumentar su producción gracias presidente por entregarme mi título de propiedad de la tierra aquí yo he estado de hace 14 años estoy yo producía papa produzco tomate ahorita tengo cilantro brócoli zanahoria sembrada las vacas las tengo por ahí que me están produciendo tengo unos becerritos tengo conejos tengo cochinos y ahí vamos dándole con el favor de Dios y para adelante presidente sin ver para atrás o yo presidente lo que tenemos que hacer es lucha y pie firme aquí estaremos siempre y cuando guste estamos aquí o yo presidente bueno que Dios los bendiga vale tierras y hombres libres dijo Ezequiel Zamora cuando levantó su espada para resucitar el proyecto original de Bolívar tierra y hombres libres ahora decimos tierras y hombres y mujeres libres y familias libres hay que seguir en esta dirección tierra entregada tierra entregada tierra productiva finca entregada finca productiva y articular a todos los productores a todo nivel muy importante que el campesino que el productor tenga su tierra la tenga de verdad democratizar la tierra para el productor para el campesino para la campesina lograr un equilibrio una armonía que el país necesita para el desarrollo de su economía real de su economía productiva de la economía que satisface necesidades de la economía que produce bienes bienes productos valga la redundancia bienes productos servicios la economía real esa es la economía a la que apuntamos todos los días en un esquema de economía de resistencia porque Venezuela está sometida a un asedio imperialista a una persecución imperialista a su trabajo a sus productos de exportación a sus cuentas bancarias a su dinero nos han robado como dijo hoy hoy tuvo una extraordinaria rueda de prensa la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez la doctora Delcy Rodríguez puso todo en su lugar con pruebas en la mano con cartas en las manos de como se ha robado el imperialismo norteamericano el dinero que le pertenece a Venezuela y como ese dinero perfectamente pudo haber sido utilizado todos estos meses y años para la satisfacción de las necesidades alimentarias económicas de salud de nuestro país y de nuestro pueblo sacó sacó las pruebas cuánto dinero es dónde está nosotros tenemos el estado venezolano tiene un conjunto de acciones el banco central de Venezuela ente autónomo constitucional ha actuado para recuperar todo ese dinero para recuperar el oro que nos tienen secuestrado robado en el banco de Inglaterra ese dinero le pertenece a usted compatriota le pertenece a usted amiga a usted amigo porque ese dinero con ese dinero bueno se satisface las necesidades de la economía de la alimentación de los insumos para producir de la salud ustedes se quieren preguntar en un año de pandemia cómo hemos hecho para garantizar todos los medicamentos para el país que tienen que ver con el coronavirus yo se los he mostrado a ustedes cinco tratamientos diferentes integrales y no ha faltado ni uno ni va a faltar ustedes se pueden preguntar cómo hemos garantizado el funcionamiento del aparato de salud pública del país cómo hemos garantizado la llegada de las primeras 600 mil vacunas cómo hemos garantizado para hacer los contratos para comprar las escasas vacunas que hay en el mundo haciendo de tripas corazón haciendo más con menos y con ingenio inteligencia y mucho trabajo mucho trabajo de mucha gente patriota de mucha gente que ama este país porque afortunadamente Venezuela tiene gente que lo ama aquí y en el mundo amamos a Venezuela por encima de cualquier cosa muy bien felicito públicamente a la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez por poner los puntos donde tienen que estar y lo único que tenemos que pedir para Venezuela es justicia 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 para Venezuela que haya justicia contra aquellos que se han robado y tienen secuestrado el dinero del país el dinero del país hemos informado hemos informado con suficiente tiempo al mecanismo COBAS de la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud la solicitud que hemos hecho para la liberación del dinero secuestrado en el banco de Inglaterra y en el momento en que se produzca bueno Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar al país no va a entrar ninguna vacuna al país ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales por los institutos farmacológicos por las autoridades sanitarias del país no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo no voy a nombrar a ninguna solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela que son seguras para nuestro pueblo así que felicito a la vicepresidenta verdaderamente verdaderamente aprovecho este espacio para eso bueno fíjense ustedes que importante ahora vámonos a ver una unidad familiar de producción miércoles productivo allá en el estado Miranda en las colinas de Carrizal hermosa parroquia Carrizal municipio Carrizal en las colinas de Carrizal allá está José Bolívar operador de esta unidad familiar llamada Don Justo está Carmen Deisy Castro productora de Don Justo y está nuestro viceministro de desarrollo pecuario José Aguilera adelante saludo mi comandante en jefe presidente cumpliendo sus instrucciones de fortalecer y desarrollar el campo venezolano hoy nos encontramos en el aprisco Don Justo ubicado en colinas de Carrizales del estado Miranda para mostrar una experiencia formidable una experiencia productiva familiar antibloqueo de pequeños de pequeños rumiantes ovinos y caprinos me acompañan el señor José Bolívar y la señora Deisy Castro ellos son esposos pero también son los dueños y operadores de este predio para socializar sus experiencias dejo a continuación al señor Bolívar saludo presidente somos una unidad de producción familiar donde en media hectárea hemos logrado el máximo aprovechamiento de nuestros espacios hemos logrado el mestizaje de las razas sanen alpina nubia ya que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido son las que nos aporta este mestizaje el máximo aprovechamiento de los sólidos grasos tenemos desde el punto de vista técnico una amplia experiencia de seis años donde hemos logrado acoplar este mestizaje a una producción de 56 litros de leche diario los cuales son los que nos dan el sustento familiar en este momento le paso a mi esposa Carmen Deisy Castro quien es la encargada bueno de la elaboración de estos productos estas exquisiteces y ella le hablará de su experiencia como productora saludos presidente desde aquí aprico un justo rodilla en tierra venciendo todas las dificultades garantizando a nuestro soberano una alimentación exquisita elaborando diferentes tipos de queso tenemos aquí el queso semi madurado con especies hacemos los quesos frescos como este que tenemos aquí quesos rellenos con almíbar de frutas los cuales son elaborados por nuestras hijas porque es una unidad de producción familiar entre los que están guayaba fresa mango mora chorizo chicharrón que lo invito un día para que venga a compartir con nosotros y le dé ese gusto a su paladar preparamos también natilla crema suero suero natural suero picante venciendo venciendo todas las adversidades por nuestra patria no nos rendimos presidente aquí sembramos también esta especie es una carahota que está en extinción que se llama tapiramo y del cual le enviamos una muestra para que usted se deguste de este rico grano mi comandante jefe esta es una muestra fehaciente de la Venezuela productiva de la Venezuela que no se rinde quien bajo su indiscutible liderazgo y el acompañamiento de nuestro ministro Castro Sotelo de la honorable asamblea nacional y sobre todo de nuestros productores los productores venezolanos los productores que apuestan al éxito de Venezuela garantizamos entre todos de manera mancomunada la soberanía agroalimentaria del país para que ustedes vean este matrimonio José Bolívar y Carmen Castro Bolívar y Castro no solamente que producen creen en lo que están haciendo esta es la verdadera venezolanidad los que luchan por Venezuela los que resisten por Venezuela los que trabajan por Venezuela esta es la verdadera venezolanidad demuestra de que estamos hechos productos exquisitos además no solo lo útil lo pertinente de la leche del queso de los productos de la carne no sino la calidad de lo que hace calidad premium pudiéramos decir máxima calidad premium calidad exportable máxima calidad díganme esas tortas de queso queso completo y adentro le echan guayaba bueno aquí nos derretimos de las ganas de comernos un quesito de eso y también la caraota envía de extinción coordinen para que esas caraotas lleguen para probarlas y bueno y darle el agradecimiento personal llamar a este matrimonio José Bolívar y Carmen Castro el matrimonio Bolívar Castro los felicito ustedes ven un matrimonio joven y como manejan todo el proceso y como esta unidad familiar hay miles en el país miles hay que buscar Castro Soteldo cada vez más los mecanismos para apoyar financieramente logísticamente institucionalmente a todo nivel a todas estas unidades familiares estas unidades medianas estas unidades pequeñas de producción porque todas ellas van configurando una red integral de las diversas escalas de la producción del país desde el conuco familiar el conuco comunitario hasta las unidades familiares de pequeña y mediano tamaño hasta las grandes unidades productivas del país unir todas las escalas en toda su diversidad y darle todo el apoyo darle todo el apoyo productivo para crecer 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 con una visual con una visión muy clara la gran misión agro Venezuela y los nuevos vértices que todos los tengan este documento que todos lo estudien que todos le aporten y ahora aprovechemos que vamos a llevar la ley de la gran misión agro Venezuela para algunas reformas aprovechemos la oportunidad para una gran convocatoria de diálogo nacional inclusivo de articulación productiva diálogo inclusivo para mejorar las leyes en las instituciones y articulación productiva para crecer crecer y producir cada vez más eso es fundamental ahora vamos a mostrar algo bien interesante atención a todos los productores del país mandé a hacer una inspección para ver cómo van las líneas de producción de los insecticidas para la siembra muy importante una de las líneas fundamentales la vértice número 3 de la gran misión agro Venezuela vamos a ver ahí está Pedro Malaber hermano cristiano Pedro Malaber presidente de agropatria allá está en la zona industrial de Cagua parroquia San José Campo Alegre para revisar las líneas de producción de insecticidas internacionales y NICA allá está con Oscar Sánchez coordinador de calidad Alí Valera gerente de producción de agropatria revisando todo pendiente 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 agropatria adelante hermano en Cristo Pedro Malaber saludos presidente viva la patria producir es vencer nos encontramos acá en el estado Aragua parroquia Cagua del municipio Sucre presidente en la empresa insecticidas internacionales compañía anónima y NICA empresa escrita conglomerado agropatria empresa de propiedad social productiva presidente me acompaña Oscar Sánchez coordinador de calidad y producción de esta empresa el ingeniero Alí Valero vicepresidente de producción de la empresa y el ingeniero Acranantay Fur representante delegal de la empresa agrodellano hoy presidente le vamos a mostrar todo lo que implica la producción de los productores de cultivo para la siembra de nuestros rubros de alimentos a nivel nacional quisiera darle la palabra de inmediato al ingeniero Oscar Sánchez para que nos explique todo esto que tenemos acá en producción presidente un saludo revolucionario presidente aquí estamos en la planta Inica una planta que está conformada por 10 líneas de producción totalmente operativas y una planta de inyección y soplado donde fabricamos envases y tapas que es donde estamos ubicados en este momento en actualidad contamos con inventario con 42 productos en sus diferentes índoles herbicidas fumicidas e insecticidas para satisfacer las necesidades del pequeño y mediano productor en sus diferentes cultivos presidente aquí estamos con la clase obrera trabajando aquí continuamos en pie de lucha adelante presidente y lo queremos así es presidente algunos datos de interés que es bueno que todos nuestros productores y productoras lo sepan esta es una planta que tiene una capacidad instalada de producción de 2.500.000 kilolitros mes de producción y desde que se firmó una alianza estratégica en el marco de la ley antibloqueo en abril del 2019 hemos ido escalando progresivamente esa producción y ya hoy nos encontramos en 1.600.000 kilolitros de producción para garantizar para garantizar la atención de más de 273.000 hectáreas en los diferentes rubros como lo decía el compañero Oscar en las musasias en las raíces en los tubérculos en las hortalizas y en especial en este ciclo de invierno que ya comienza para lo que es la siembra de los cereales presidente de igual forma contamos con una clase obrera de más de 410 trabajadores y trabajadoras que están todos los días presidente dando el pecho poniendo la cara y rompiendo todos los esquemas así que hoy podemos decir que contamos con parte de los insumos para la siembra de este ciclo de invierno y parte del siembra para norte verano presidente le devuelvo el pase viva la patria y nosotros venceremos por voluntad del pueblo por voluntad de Dios y por todo el esfuerzo y el corazón que usted ha hecho por garantizarle la producción y los alimentos a nuestro pueblo que viva el pueblo presidente bueno hay que producir no es fácil no es de la noche a la mañana no ha sido de la noche a la mañana que se logró retomar el camino de la producción de la construcción de una Venezuela de vocación agrícola productiva de una Venezuela potencia agrícola productiva no es de la noche a la mañana nadie se puede llamar engaño ha costado tiempo desburocratizar el ministerio de agricultura ha costado ha costado tiempo de expandir el nuevo estado ha costado tiempo de crear la nueva legalidad ha costado tiempo sobre todo lo más importante de crear la conciencia de formar los profesionales los técnicos los trabajadores para el campo de meter los recursos y que de resultado porque tú metes un recursito para una finca para una hacienda para una unidad productiva y ese recursito que estás metiendo va a tener resultado en tres, cuatro años en un resultado concreto de producto entonces ha costado tiempo quiero insistir en este tema compañeros líderes, lideresas que me escuchan empresarios y empresarias que me escuchan ha costado tiempo pero hay que perseverar ha costado tiempo pero estamos en el camino correcto ha costado tiempo pero tenemos la gran misión agrovenezuela vivita y coleando hoy más completa que nunca ha costado tiempo y ahora tenemos la asamblea nacional gracias a Dios y al pueblo la asamblea nacional para llevar adelante todos estos proyectos de ley esa asamblea nacional adecaburguesa guaidosista trumpista tuvo cinco años conspirando contra el país perdieron cinco años fue un paso en falso que dio el pueblo de Venezuela al votar por esa gente hay que tener conciencia paso en falso se dio no se hizo ni una ley ni una ley se hizo en cinco años primera vez en la historia de Venezuela ni una ley ni una no se hizo nada para ayudar el campo venezolano digan ustedes productores del campo esa asamblea nacional adecaburguesa trumpista guaidosista hizo algo por usted lo ayudó en algo dice el gobierno de Estados Unidos que le entregó mil doscientos millones de dólares a esa gente un solo dólar llegó al campo venezolano se utilizó algún dólar para ayudar al pueblo de Venezuela se lo robaron simple y llanamente se lo robaron simple y llanamente saquearon esos recursos y además se robaron más de treinta mil millones de dólares en dinero físico líquido y en activos en el exterior es la verdad pero a Venezuela no la detiene nadie no la para nadie habrá justicia habrá justicia para la justicia está fijado el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto habrá justicia yo se lo juro habrá justicia en Venezuela habrá justicia para los que hicieron esto habrá justicia ustedes la verán y mientras tanto a trabajar 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 unir todo lo que pueda ser unido para producir para producir producir es vencer al trabajo no le gana nadie Venezuela amor máximo amor máxima dedicación a nuestra patria máxima unión Venezuela si se puede ya sabe estamos en cuarentena a todos los venezolanos y venezolanas estamos cuidándonos cuidándonos desactivando muchas cosas reuniones públicas no he estado ni estaré en estos 14 días en ninguna reunión pública para dar el ejemplo todos debemos dar el ejemplo estar trabajando videoconferencias por la vía de Zoom ¿qué llaman? por la vía no presencial el teletrabajo favorecer mucho el teletrabajo favorecer mucho las comunicaciones para lograr tengo fe en que lo logremos tengo fe en que lo logremos con estos 14 días radicales de cuarentena consciente y voluntaria corretar las cadenas de transmisión y volver a un nivel de control de control y manejo de la pandemia mientras avanzamos en los medicamentos de Alcarbativir está llegando por miles a todos los ambulatorios a todos los CDI a todos los hospitales y a nuestro pueblo en las próximas semanas ya inclusive llegará a la red de farmacias públicas y privadas Alcarbativir con todas sus indicaciones que viene como un antiviral poderoso complementario a los tratamientos Venezuela tiene los mejores tratamientos y las mejores medicinas del mundo garantizadas gratuitamente eso es así eso es así Venezuela garantiza las mejores medicinas del mundo y los mejores tratamientos médicos gratuitos todos nos hemos traído recientemente nos hemos reequipado de los mejores antivirales del mundo nos hemos reequipado por los caminos verdes porque para Venezuela poder comprar esos antivirales poderosos que los compramos en el mundo para salvar su vida compatriota si hiciera falta necesitamos transitar los caminos verdes para traerlo y los caminos verdes para pagarlo para pagarlo pero no han podido ni podrán jamás con nosotros somos los hijos de los libertadores y estamos en la patria bendita y sagrada que Dios bendiga Venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias que Dios los bendiga gracias 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 gracias